Queridos hermanos costarricenses, soy Gabriela Neto, periodista venezolana. Se aproxima un evento electoral en su país. Y en este sentido quería compartirles que yo, al igual que muchísimos venezolanos, nos vimos en la obligación de salir de nuestro país en búsqueda de un mejor futuro para nosotros y para nuestras familias. Tuvimos que abandonarlo todo. Carrera, estudios, familia, amigos, trabajos, todo lo que habíamos construido durante muchísimo tiempo y con muchísimo sacrificio. Porque vivir en Venezuela hoy significa vivir en incertidumbre, vivir con miedo, con hambre, con terror a ser asesinado por la inseguridad. Pero quiero que sepan que Venezuela llegó a esto por culpa de un proyecto político que logró colarse gracias al descontento que existía entre la ciudadanía hacia los partidos políticos tradicionales. Un proyecto socialista y comunista que prometía mucho, pero que además estaba liderado por alguien que no tenía preparación, por alguien que utilizaba su discurso encendido y su carisma para conectar con los votantes. Es así como llega Hugo Chávez al poder. Y es así como llega la destrucción y el secuestro de Venezuela a la silla presidencial. Hoy somos cada día más los venezolanos alrededor del mundo que hacemos de otras tierras nuestro hogar. Y en nombre de todos los venezolanos que vivimos acá en Costa Rica queremos darles infinitas gracias por permitirnos hacer de esta tierra nuestro hogar, por permitirnos tener una esperanza de futuro. Pero también en nombre de todos ellos queremos pedirles que este próximo 4 de febrero salgan a votar, pero que lo hagan de forma consciente, que no se dejen llevar por posturas ante una situación determinada, hacia un tema determinado polémico. Queremos que piensen y que evalúen las trayectorias, las experiencias, la educación, la formación de esos candidatos para que tomen la mejor decisión. Queremos que de verdad voten por algo y no en contra de algo. Tienen un país maravilloso. Cuídenlo, quieranlo, protéjanlo, pero por sobre todas las cosas piensen en esas futuras generaciones que aún no pueden votar, pero que sin duda alguna pagarán las consecuencias de las decisiones que ustedes tomen hoy, como nosotros las estamos pagando en Venezuela. Se los pedimos por sus hijos y por los nuestros.